Me hacía ilusión la idea de poder entrevistar a gente que tenga que ver con el mundo de las cobayas y que pueda aportar información relevante, interesante, que nos ayude a darles una mejor calidad de vida. Ese tipo de directos mi intención es hacerlos con cierta frecuencia, no sé con cuánta, pero con la máxima que me sea posible. Y quería empezar con una colaboración, con una entrevista más que colaboración, con una veterinaria de exóticos y el perfil de Sara me ha gustado mucho. Ella es veterinaria de exóticos, son desde cobayas a conejitos, aves, peces... Y también es acupuntora y tiene formación en nutrición y dietas naturales. Además, ella tiene este proyecto de exotips, se llama Exo de exóticos y tips de consejos, que lo inició el año pasado. Y ella se define como una profesional con enfoque integrativo. Y para quienes os interese, ella hace asesorías online y dietas personalizadas para distintos tipos de animalitos. No solo para cobayas, sino también tiene para perritos y gatos... Vamos, que tenéis que visitar su perfil si no lo conocéis, exotips. Y sin más, voy a empezar ya a unir a Sara para comenzar la entrevista. ¡Hola! Primero de todo, quiero darte las gracias por aceptar la colaboración, porque es algo que me hace mucha ilusión, es el primer directo colaborativo que hacemos y creo que puedes aportar mucha información de utilidad para el mundo de las cobayas en general. ¡Qué guay! Pues qué ilusión que... Bueno, no sé, ser la primera y todo... No sé, me hace mucha ilusión. A priori tengo un perfil un poco especial, por así decirlo, porque toco muchos campos y muchas cosas, el tema nutrición, acupuntura, tal... Pero bueno, lo que tú dices, yo creo que es clave también, pues bueno, saber o tener la mente muy abierta para muchas cosas y poder integrarlo luego en el día a día, que al final todos estamos aquí para, pues bueno, para darles lo mejor, tanto veterinarios como cuidadores, en fin. Todo el mundo estamos aquí para lo mismo, así que si podemos hacer todo y un poco más, pues oye, ¿por qué no lo vamos a hacer? Total, sí, sí, sí. Hay muchas dudas que suelen ser muy recurrentes y de hecho las preguntas que hemos incluido han sido preguntas que vosotros mismos habéis propuesto cuando subí el story y hice una selección ahí de las más repetidas, porque obviamente había muchísimas preguntas de muchos tipos y bueno, decir que si tenéis alguna duda muy concreta de un problema de salud de vuestra cobaya, como siempre, pues acudid a vuestro veterinario de exóticos para que le hagan las pruebas necesarias, porque al final esto es complicado, ¿no? No se puede personalizar tanto, digamos, por chat, hay que ver las cosas. Sí, claro, siempre se puede ayudar y siempre se puede aportar, pero obviamente, claro, los casos concretos o los problemas concretos, pues muchas veces necesitas también explorar al animal. La primera pregunta que creo que es, vamos, yo siempre intento concienciar mucho sobre esto, que es, ¿qué tipo de veterinario puede atender una cobaya, no? ¿Cuál es la diferencia entre un veterinario de exóticos y un veterinario que no tiene esta especialidad? Claro, a ver, bueno, primeramente es súper importante que esa persona se haya formado en exóticos, porque obviamente cuando estudiamos la carrera, yo por ejemplo cuando estudié, no hace tanto, ¿vale? Pero hace ya 10 años que acabé, ¿vale? Y en la carrera te enseñan, en la asignatura de exóticos, por ejemplo, a mí era casi todo animales de zoo y poco más. Entonces, hoy en día supongo que también como hay mucho auge de mascotas exóticas en casa y de compañeros exóticos, quizás se den más cosas, digamos, más acotado a lo que podemos encontrar en el día a día, en casa, pero claro, es súper importante luego, pues, hacer un máster, leer mucho, ir a congresos, formarte, en fin, hacer cursos, miles de opciones que hay hoy en día, pero es súper, súper importante. Claro, es que es totalmente diferente cómo funciona una cobaya a cómo puede funcionar otro tipo de animal, como puede ser un perro, un gato, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, si tú no estás habituado a trabajar con esos animales en tu día a día, seguramente se te escapen muchas pequeñas cosas que un veterinario exótico sí que pueda darse cuenta o sí que pueda ver, o a lo mejor el cuidador tiene ciertas dudas o le planteas ciertos problemas o ciertas cosas que has visto en casa y a lo mejor el veterinario, si no sabe mucho de cobayas, no le da la importancia que debería o, ¿sabes? Por muy buen profesional que sea, pero al final si no se ha formado en eso, pues, hombre, yo, si me hablan de traumatología, pues tampoco sé de traumatología, en fin. Yo puedo saber lo básico y lo mínimo, pero claro, de ahí en adelante yo prefiero ser sincera y decirle al cuidador, mira, pues esto se me escapa, esto lo tendría que ver un profesional que para eso también existen las especializaciones y que para eso nos seguimos formando cada uno en nuestro campo. Y en exóticos yo creo que pecamos muchas veces, pues eso, veterinarios que a lo mejor no tienen mucha formación o de querer abarcar y yo creo que es un error porque, pues bueno, hoy en día por suerte también hay mucha gente que se forma en este tipo de animales, aunque es un poco frustrante a veces, pero bonito a la vez. Pero cada vez somos más los que hacemos cosas de exóticos y yo creo que es muy, muy, muy importante buscar un buen profesional. Que también es cierto que para el cuidador muchas veces es difícil saber diferenciar o poder elegir un buen profesional porque es cierto que, claro, la oferta muchas veces es tan grande y a ti todos te van a decir que saben de cobayas o todos te van a decir que saben de aves. Pero claro, al final, pues bueno, es complicado. Pero sobre todo, pues eso, que tengas ese feeling con esa persona, que tú veas que controla, que veas, pues bueno, que te resuelve dudas. Y te ves seguridad. Claro, es cierto, súper importante darle al cuidador y darle al propietario seguridad. Yo creo que es algo muy básico también de nuestra profesión porque al final el cuidador está preocupado por su animal y tú tienes que poder resolverle las dudas, pero también tranquilizarle en un momento dado y decirle, bueno, no te preocupes, vamos a hacer pruebas o no te preocupes que esto es por esto, por esto, por esto. En fin, yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que también el cuidador lo agradece, obviamente, porque al final es lo que necesitas, que alguien te dé seguridad y que te tranquilice en muchos momentos. Totalmente, sí, 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 sí. Y es muy difícil, al menos de mi experiencia, porque al final cada uno tiene su propia experiencia, pero a mí sí que me ha costado encontrar una veterinaria de exóticos con la que me sintiese realmente segura, ¿no? Es decir, vale, sabe lo que está haciendo con la cobaya y me dice cosas que tienen sentido porque hay gente que es como que te deja con muchas dudas y eso te pone muy nervioso, sobre todo cuando estás en una situación muy delicada, ¿no? Que la cobaya está muy enferma y... Son momentos, además, en los que se juntan muchas emociones. Entonces, tienes que poder saber transmitirle a la persona que estás preocupada, porque yo, algo muy importante es que la persona entienda que tú estás muy preocupado, pero que hay que hacer pruebas, que hay que hacer cosas, porque si no, no vamos a saber qué le pasa al animal. Y yo entiendo que con la oferta tan grande que hay de profesionales, pues muchas veces es difícil encontrar a esa persona más especial, por así decirlo, que a lo mejor, pues eso, te transmita seguridad, que sepa, que tenga conocimientos, pero que además tengas ese feeling de, pues eso, de poder preguntarle, de sentirte a gusto y de, pues eso, y de sentir que es tu veterinario y en quién confías. Esto es como cuando tienes un pediatra y no te termina de gustar, pues al final es tu hijo, y claro. Sí, no te lo vas a jugar al final. O tus hijos. Sí, sí, sí. Al final son como añijos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la frecuencia con la cual deberíamos hacerles una revisión completa? Porque son animalitos que tienen a ocultar muy bien sus problemas de salud, y eso, por ejemplo, la diferencia de otros animales, que era un poco lo que comentabas tú. Y a veces la gente no entiende la importancia de revisarlos, porque dicen, bueno, pues si no sale de casa, o está bien, si come y hace caca. Ya, pero que tu animal coma y haga caca no es indicativo de que está bien, o que tu animal coma y haga caca no es indicativo de que no pueda tener X patología, que a lo mejor está adelgazando, o que pueda tener X. Entonces, yo, si es un animal sano, a ver, las cobellitas es cierto, pues que no son, por desgracia, no son muy longevas. Entonces, si es un animal sano y no es muy mayor, yo suelo recomendar cada seis meses. Si es un animal que tiene alguna patología, pues ya depende de la patología que tenga el animal, pues para hacer chequeos más a menudo o menos. Y si es un animal mayorcito, pues incluso se pueden hacer chequeos cada tres meses, en fin. Depende un poco también de cada animal, pero lo normal, cada seis meses. Como mínimo, una vez al año es muy mínimo. Y cada medio año mejor. Y yo, hay a veces clientes que me dicen, ay, es que, jo, soy muy pesada, o soy una madre histérica, o soy un padre y tal. Jo, yo prefiero que, no es por decirle a nadie que es histérico, ni mucho menos que yo siempre le digo que no lo sois o no lo son. Porque al final es mejor preocuparte, ir al veterinario y quedarte tranquilo, que no, que no le des importancia a algo y a lo mejor sí que lo tenga, ¿sabes? Sí, total. Y puede ser tarde porque expresan tarde, porque no te lo dicen, porque lo esconden. Entonces, pues bueno, cuidado con esas cosas porque las cobayitas, en fin. Claro, es que al final, con un niño, por ejemplo, que ya sea un poquito mayorcito, el niño te puede decir, mira, me duele aquí, o me pasa esto, pero al final con la cobayita no puedes comunicarte a ese nivel. Y mejor pecar un poco de ser precavidos. Sí. Pero bueno, lo de que no te pueden decir dónde les duele, a veces tienes su parte buena, porque entonces no te pueden mentir. Pero... Pero... Eso también. Eso también, sí, sí. ¿Cómo debería ser una revisión en el veterinario de exóticos? Es decir, ¿qué pruebas deberían hacerse para saber que realmente es una revisión completa? Claro. A ver, mínimo un análisis de heces y luego una revisión completa al animal. Pues revisar todo. Ojos, nariz, boca, dientes, orejas, el pelaje, por ver si tiene algún parásito externo, las patitas, cortar uñas si es que el animal lo necesita, revisar, hacer palpación, oscultación, o sea, eso. Y las heces, mínimo, mínimo, mínimo. Claro. Normalmente la gente no suele querer pasar más de ahí. Si quisiésemos hacer algo súper completo, pues mínimo hacer una analítica al año y radiografías en función de lo que veamos. Pero claro, eso ya cuesta un poquito más que la gente entienda que una analítica al año es importante, igual que nos hacemos nosotros, pues bueno. Y más lo que hacemos en el normal, que no son muy longevos. Entonces, pues bueno. Lo que pasa es que, pues bueno, eso no se suele hacer, no se suelen hacer cosas, digamos, tan amplias, pero mínimo una exploración completa. Hablar con el propietario y comentar, ¿hace bien las cacas? ¿No? ¿Has notado algo raro? ¿Come bien? ¿Come mal? Ay, pues es que he notado que las cacas las hacen un poco más pequeñas, ¿vale? ¿Y desde cuándo? Y no sé qué, en fin. Hacer ahí un cuestionario. Un entrevistado. Y si hay algún problema, pues averiguarlo, claro. Al final tú lo ves en tu día a día como cuidador o cuidadora y sabes bien lo que puede estar pasando con la cobayita. Mis ojos sois vosotros, ¿sabes? Yo me tengo que fiar de lo que tú ves, de lo que tú aprecias en casa, si comes y no comes, si hacen las cacas más pequeñas. Claro, para eso tienes que tener a tu animal súper controlado y muy mirado. Que hay mucha gente que hoy en día, en fin. Pasar tiempo. Pasar tiempo con ello. Calla un poco. Entonces, claro, si tú no tienes a tu animal muy mirado, no vas a saber cuándo hace algo que es extraño. Entonces, esas cosas son súper importantes. Vale, y sobre el tema de las uñas que comentabas ahora, aprovecho ya para preguntártelo. ¿Con qué frecuencia deberíamos cortarle las uñas? ¿O los rutinarios exóticos podéis cortarle las uñas? También es algo importante. Yo siempre, 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 cuando viene un animal a consulta, sea el mamífero que sea, si tiene las uñas para cortar, se las corto. Si es un ave y no se me estresa demasiado en consulta, incluso a veces aprovecho para pulirle un poquito, dependiendo mucho del animal, incluso yo siempre suelo decir a la gente, si no te atreves a cortar uñas, porque a veces las coballos sí que es cierto que las tienen muy curvadas, en fin, o incluso pueden llegar a clavarse, son momentos un poco más delicados, pero te vienes un momento, se las cortamos, no hay ningún problema, aunque no tengas que revisar al animal, pero por lo menos para cortar las uñas y que no tenga esa molestia. Cada cuándo, pues depende mucho del animal también y de lo que desgasten. Es cierto que en casa desgastar no desgastan mucho, porque claro, ellos no viven en vida silvestre y no tienen que rascar, no tienen que hacer madrigueras ni nada. También es sobremuñido. Claro, es más complicado. Entonces ahí depende. Hay cuidadores que me dicen, no, pues yo prefiero ir cortándole cada 15 días un poquito, porque no me fío de cortarle mucho, porque me da miedo, pues bueno, no pasa nada. O las típicas coballitas con las uñas negras, pues es que eso da pavor, yo lo sé. Entonces, cortando poquito y más a menudo, que el animal se acostumbre, y ya está, ¿sabes? Y mientras no le moleste, no le curve los deditos y no tenga molestias al caminar ni nada raro, no hay una frecuencia establecida que digas, no, es que una vez al mes hay que cortar. Depende mucho del animal, la verdad. Claro, incluso creo que, al menos, yo, bueno, yo llevo como un año teniendo machos y hembas, porque yo antes solo tenía machos. Noto la diferencia de que los machos tienen las uñas más gruesas. Puede ser. Y también son más grandes, claro. Normalmente son más grandes y yo creo que también influye. Yo siempre intento también concienciar mucho sobre el hecho de que son animales gregarios, que viven en grupo. Y sé que tú también divulgas mucho sobre el tema de tener a los animales en las condiciones ideales de vida, ¿no? Más allá de darles la comida adecuada y sus revisiones adecuadas, es muy importante el tenerlos en las condiciones de su forma de vida. Para mí es súper importante conocer un poco la historia de también esos animales, por así decirlo. Es decir, vale, yo tengo una coballita en casa, ¿cómo viviría una coballita en vida silvestre en Perú o en los Andes? Vale, pues viviría de esta manera. Entonces, de esa manera, en casa lo extrapolamos, intentamos, claro, a ver, tenemos que pensar en lo ideal, lo ideal es imposible porque lo ideal sería que estuviese en el campo con su grupo de compañeras cobayas, pero eso, pues, no puede ser. Entonces, tenemos que pensar lo ideal y amoldarlo a lo que tendríamos o lo que podemos hacer en casa. Con otra coballita va a tener un comportamiento más adecuado a la especie, o sea, al final es bienestar también para la coballita. Entonces, pues bueno, sí que soy muy pesada también en ese tema porque me parece importante y porque al final hay cinco pilares en el bienestar de los animales que se puede extrapolar a todas las especies del mundo y, pues bueno, yo creo que hay que intentar cumplir esos estándares o esos pilares en el máximo posible. La mayor parte, ¿no? ¿Cómo debería ser el recinto, el suelo, que también es otro tema que influye mucho en la salud de las patitas para prevenir la podermatitis? Pues mira, yo siempre aconsejo que se pueda adaptar el máximo de espacio posible. O sea, incluso muchas veces lo que recomiendo es comprar paneles tipo los que puedes hacer tu jaula y tal o tu recinto, como has dicho, pero en vez de usarlos como recinto, a veces lo que recomiendo es que los usen para tapar ciertas cosas que no quieres que el animal acceda o muerda o, ¿sabes? Y poder tener un espacio muy grande, una habitación donde puedas tener a los animales y poder acotar pues ciertas zonas donde no quieres que estén, pues más que nada por peligro a que les pueda pasar algo. A modo de recinto, pues cuanto más tamaño tenga, mucho mejor. Aquí en Valencia hay un dicho que dicen cuanto más azúcar más dulce, pues eso, cuanto más espacio puedas darle, pues muchísimo mejor porque mejor estará el animal. A modo de suelo, de sustrato y tal, a mí me gusta mucho el sustrato de papel reciclado, me parece que es, por ahí aparece otro visitante, me parece que es muy mullido, no suelta polvito, que a nivel de vida se va muy bien, pero claro, me gusta más poner una bandeja grande con el sustrato donde puedan ellas entrar a hacer pipi, caca, porque si no al final el sustrato acaba por todos los lados y no nos sirve de acolchado porque al final se acaba desperdigando y luego tener otra zona donde sí que puedas ponerle pues o bien esterillas o bien mantas, empapadores de estos que venden también que son lavables, cositas que tú puedas poner para que sus patitas estén mullidas, para que esté lo mejor posible pero tenga una zona donde pueda hacer pipi, caca, también separada un poco de la comida pues para que no haya contaminación, en fin, cositas así está bastante bien. Es complicado a veces porque además ellas son muy dadas luego a mover todas las cosas y te lo van a hacer reformas. Siempre, a ver, esto es obvio pero bueno, yo siempre lo recalco por si acaso que el animal no se lo coma, o sea, tú puedes ponerle las esterillas más maravillosas del mundo, las más mullidas y las más estupendas pero que si el animal se las come no están sirviendo de absolutamente nada porque te va a dar un problema. Hay que personalizar al final para cada colegio. Es ir pues buscando la manera pues esto me funciona, esto no, pues me han recomendado esto, voy a probarlo y al final vas haciendo tú tu croquis en tu habitación o en donde las tengas a ellas, claro. Las mantas polares suelen funcionar, a ver, lo importante es sobre todo evitar lo que desprenda polvo, entiendo, porque les afecta, ¿no?, a nivel respiratorio y también es más como de limpiar. Mullidito, exacto, eso es lo principal, que esté mullido para que sus patitas no se dañen porque, claro, es como si nosotros andásemos sobre esta zona, ahí al final no tenemos mucha musculatura, ellas no tienen pelo, no es como un conejo que ellos sí que tienen algo de acolchado, ellas es completamente, digamos, la piel y ya está. Entonces, claro, si nosotros nos dedicásemos a andar sobre esta zona durante toda nuestra vida en suelo, de terrazo o en baldosa o cosas así, pues al final acabamos teniendo pues pododermatitis y acabamos teniendo heridas. Entonces, es un poco eso, que esté acolchado, que no coja olores y que sea, digamos, que coja el pipi y tal y que lo pueda mantener todo limpito y el tema del polvito. Y cambiarlo regularmente también, que es muy importante. Por supuesto. Que a veces cuando la gente dice, no, es que las cobayas huelen, no, las cobayas no huelen, lo que huele es, si tú no le has cambiado en dos semanas el este, el recinto, sí, sí, sí. Ser higiénico, limpieza rutinaria y ellos están limpitos y no hace falta ni bañarlos ni nada. No, eso es otra cosa que siempre hay mucho debate con el tema de los baños, por favor, no, no se bañan las cobayas, ningún animal hace falta bañarlo, más que quizás un perro cuando se te revuelca en yo qué sé dónde. Es algo muy estresante para ellos. Yo he bañado cobayas en situaciones muy, muy, muy puntuales porque me lo dijo la veterinaria, por ejemplo, después de una desparasitación al pasar las cuatro semanas creo que son porque tenía piojos en el caso de Ardai. No sé, son momentos como muy, muy, muy buscados, ¿sabes? Pero esto de tengo que bañar a mi cobaya una vez a cada X, no. Además la gente suele venir con la pregunta de ¿se bañan? ¿Qué champú les compro? Es como ninguno. Es que no tienes que comprar. Otra cosa diferente es que tu cobaya esté enferma, yo qué sé, que tenga una parálisis de las patitas de atrás o que tenga una, que se pueda mover, que se haga pipí caca, pues eso ya son momentos muy puntuales y muy especiales en los que la niña necesita ciertos cuidados. ¡Que vayan ellas! ¿Vale? Ellas que están así de sus cositas van a necesitar más. Y varias veces al día se hace lo de... Uy, a todas horas y cuando las coges, sobre todo en consulta nos pasa mucho cuando las has cogido para manipular, para explorar y tal, enseguida. Y en cuanto al tema del ejercicio, ¿cómo podríamos hacer para mantenerlas activas? Aparte de lo que has comentado del recinto, que es importante darles el máximo espacio posible. Las cobayas es un animal que yo creo que en cautividad tiende mucho, mucho, mucho a la obesidad. Porque, claro, la mayor parte del tiempo las tenemos, pues eso, en un recinto, no tienen mucho que hacer, están allí tumbadicas, o están escondidas en sus casetillas, en fin, lo que sea, pero lo que es actividad, la verdad es que poco. Ahí un poco, pues podemos jugar también con enriquecimiento ambiental en casa, podemos esconder, pues, yo que sé, premios muy puntuales que les solamos dar o algún trocito de fruta, lo típico que es que les doy una vez por semana un trocito de, yo que sé, de fresa. Pues ese trocito de fresa quizás puedes aprovechar para esconderlo en varias zonas de la casa, que el animal tenga que buscarlo, en fin, yo que sé, que incentivemos un poco o hacerle en el pasillo, si tenemos la posibilidad de tener un pasillo largo, pues que a lo mejor le hagas, sabes, también, o con cajitas o cosas así. O tú, es muy difícil, porque si no el animal se va a frustrar, entonces, pues bueno, un poco juegos interactivos, alfombritas olfativas, en fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en ellos, la verdad es que los tenemos como un poco olvidados, no, los exóticos, hombre, las aves lo tenemos como un poco más interiorizado de hacerles juegos y tal, pero hay otros animales que los tenemos ahí un poco como olvidados de la mano de Dios, en plan de, bueno, están ahí, están en un recinto, en una jaula y ya con eso le vale, pero sí, yo creo que es interesante que hagamos también ciertas cosas y un poco de enriquecimiento ambiental, siempre viene bien, que a veces se lo damos todo como muy mascado, entonces, al final, no tienen ninguna, nada que les incentive, algo súper sencillo también, incluso podemos hacer un, un tipo, un tendedero, te digo yo, cositas colgadas, pues bueno, por lo menos para que tengan que moverse un poco para cogerlas, en fin, yo qué sé, cosas que son muy sencillas que podemos hacer en casa, pues nada, imaginación al poder, si es que hoy en día con las redes sociales, con todo, tenemos un montón de cosas a nuestra vida. Muchísimas ideas, sí, sí, aparte ellos son súper curiosos, tan pronto empiezas a hacer algo nuevo para ellos o les pones algo que no habían visto nunca, es como, voy a ver qué es esto, voy a mordisquearlo, a explorar, son, o sea, lo agradecen mucho realmente, les gusta y se nota mucho en su reacción. Yo hace poquito les compré una alfombrilla olfativa y reaccionaron muy bien, la verdad, nunca lo había probado con ellos y están ahí entretenidos dándole con la pata para sacarla el pienso que les pongo. Qué guay, sí, sí, pues no igual, la verdad es que sí. Otra cosa muy importante que también quería preguntarte es sobre el tema de la salud dental, de los dientes, porque claro, a ellos les crecen los dientes toda la vida y necesitan desgastarlos, pues principalmente con su alimentación, ¿no? Pero hay veces que creo que no le damos la suficiente importancia a esto y las consecuencias que puede traer el que no tenga una dieta adecuada. Exacto. Sí, 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 o sea, el tema de la dieta creo que es, bueno, creo que es la base en cualquier animal, seamos nosotros, sea otra especie, creo que es súper importante en cualquier animal y creo que muchas veces no se le da la importancia que debería. Las cobayas pasan toda su vida, igual que puede pasar un conejo, por ejemplo, toda su vida buscando pues pequeños brotes, pequeñas hojitas, en fin, todo su día es buscar comida. Claro, el pienso realmente, yo soy partidaria de no darles pienso a si puedo a ningún animal salvo los loros que sí que suelo recomendar porque es un poco más completo y luego complementando con otras cosas pero tema de ni hurones, ni conejos, ni chinchillas, ni cobayas, ni no me gustan los piensos. No se engorda y la mayoría son súper horribles. al final están hechos de cereales que ellos cereales no tienen que comer porque a nivel digestivo tampoco les van bien, en fin, ellos tienen que comer fibra pero no cereales. Entonces al final el movimiento que hacen con el pienso es simplemente machacar y ya está. El movimiento que ellos realmente necesitan para los dientes para desgastar es el movimiento de molienda. Entonces claro, ese movimiento de molienda ¿quién te lo da? Pues te lo dan las verduras y te lo da el heno. Cuanto más fresco coman pues mucho mejor. Problema que muchas veces pasamos muchas horas fuera de casa con lo cual el fresco es muy complicado poder dárselo durante todo el día. Entonces si pudiésemos darle cuatro o cinco veces de ensaladas de hojas y tal mejor que dos o mejor que una. Obviamente el resto del tiempo tendrán heno que si tienen hambre pues van a ir tirando de ahí pero cuantas más cosas le podamos dar en fresco muchísimo mejor o al menos esa es mi opinión ¿vale? Que yo tampoco quiero demonizar los piensos ni quiero nada pero para mí no es lo que tiene que comer una cobaya. Entonces el tema dental es súper importante porque ellos como bien has dicho les crecen los dientes durante toda su vida la raíz es abierta por eso les crecen toda la vida. ¿Qué pasa? Que si ellos no tienen un buen desgaste a ver luego influyen muchas muchas más cosas que no solo la alimentación pero creo que la alimentación es un pilar súper importante en los problemas dentales y si no le damos ese buen desgaste y no les proporcionamos la alimentación correcta pues acabaremos en vez de gastarnos el dinero en una buena alimentación nos lo vamos a gastar en estar yendo al veterinario cada 3, 4, 5, 6 meses a hacerle pulidos a la cobaya con lo que conlleva su anestesia su pulido su seguramente parón digestivo de unas horas porque las cobayas son así en fin suma y sigue que al final es complicado yo para mí el dinero que te gastes en la nutrición de tu animal es un dinero que seguramente no te vas a gastar en el veterinario y seguramente tenga que ir muchas menos veces yo he visto algunos que llevan leche que llevan carne que es como pero si son herbívoros aparte que los engordan un montón porque tienen muchas calorías y les crean mucha ansiedad también yo les daba pienso y luego estaban siempre pidiéndome comida y con mucha ansiedad y ahora no ahora les doy heno verduras y un poquito de fruta es la base de su alimentación y casi nada de pienso realmente el pienso lo uso como un snack el pienso es algo que nos hemos inventado los humanos sí, sí, sí en todas las especies hemos pensado que de esta manera el animal estaría mejor nutrido o estaría mejor cuidado al final también es algo cómodo para nosotros ¿sabes? es nuestra comodidad el tema del pienso porque al final es abrir una bolsa ponerle ahí cuatro bolitas o veinte las que sean y ya está y te olvidas y no tienes que preocuparte lo puedes transportar porque no se te pone mal o en fin es más nuestra comodidad que lo que es la alimentación del animal y una vez que el animal tiene problemas dentales y tiene malformaciones es muy difícil llegar a corregir estos problemas por mucho que tú incendies porque además muchas veces ya se han acostumbrado a comer el pienso y dos verduras entonces es muy complicado introducirles otros sabores introducirles otras verduras y que empiecen a desgastar y que empiecen a masticar correctamente entonces por eso es importante yo creo que desde el principio seamos conscientes del problema que puedes suponer luego obviamente lo que decíamos también hay malformaciones congénitas también hay otro tipo de problemas que pueden llevar a una mal oclusión a un mal desgaste tanto el pis como la caca de las cobayas nos dicen muchísimo muchísimo orina blanca ¿qué quiere decir que nuestra cobaya haga pis de color blanco? claro hay dos tipos yo diría que hay dos tipos de orina blanca ¿vale? una sería la orina blanca como granulada ¿vale? y ahí es porque estamos teniendo un exceso de calcio y de oxalato cálcico en la alimentación y se nos está haciendo mucho sedimento ¿vale? el problema cuando damos ciertas verduras es que se produce pues eso esa unión entre el oxalato cálcico y el calcio y entonces empieza a precipitar y se nos hace ese sedimento ese sedimento el peligro que hay es que se siga compactando y que se hagan piedras en vejiga o en riñón ¿vale? por ejemplo las acelgas las espinacas tienen muchos oxalatos cálcicos entonces ¿se pueden dar? sí se pueden dar no son tóxicas no le va a pasar nada al animal pero es cierto que tú no puedes darlas a diario porque entonces lo que vas a hacer es que tengan esa orina la otra orina que es blanquecina y que es como lechosa por así decirlo ¿vale? es como una leche así aguadilla no sé cómo describirlo pero bueno que puede tener también como nubecitas ¿no? depende un poco de la cantidad de calcio que tenga en la dieta depende un poco exacto ese otro pipi es normal en las cobayas pero si pasa a ser como con sedimento y granuladito ahí sí que hay que preocuparse ahí lo que hay que hacer es intentar reducir las verduras que tengan muchos oxalatos cálcicos y subir mucho intentar que el animal beba más intentar de alguna manera que esa orina se pueda diluir y que esa arenita podamos eliminar la correctamente y no se y no se compacte darles heno porque al final heno es como que les da más sed yo noto que cuanto más heno come más suelen beber claro cuanto más seco exacto cuanto más seco coman más necesitarán beber sí al menos mi idea o la filosofía que yo tengo es que cuanto más variada sea una dieta y cuanto más cuantas más cosas le podamos dar al animal mucho mejor siempre pues en las medidas que toca y en las medidas que el animal necesita pero cuanto más variada sea la dieta primero pues menos suplementos necesitará y mejor alimentado estará el animal con lo cual pues no necesita ni piedras de calcio que venden ni en fin yo que sé por favor que nadie compre piedras de calcio no sé si alguien se lo estaba planteando me imagino que no pero por favor que nadie las compre no sirven para absolutamente nada más que para tirar el dinero a la basura y para que al animal le pase alguna cosa es como las barritas estas típicas de semillas que son puras semillas uff jajaja 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 esas cosas me dan mucha rabia porque y a lo mejor es una guerra que algún día ganaremos eh pero es que hay cosas que no deberían vender para los animales las que más calcio y oxalato suelen tener son como la celga la espinaca como las que son de hoja muy oscura ¿no? verde oscura el cal este el kale este también esos en general pero bueno igual en nuestra web tenemos la tabla lo digo para que lo sepan la tabla de verduras que tienen las cantidades de calcio veo una pregunta interesante ¿cómo debe ser la orina? ¿de qué color? normalmente variará en el día porque por ejemplo la primera de la mañana será mucho más amarilla y más concentrada perdón durante el día seguramente según vayan comiendo y vayan bebiendo agua pues será un poquito más diluida normalmente como cualquier animal un color amarillento ¿vale? ya os digo por la mañana seguramente será más denso pero también depende mucho de lo que coman porque hay ciertos alimentos que pueden dar un poquito de pigmentación entonces a veces que tengan la orina un poquito más marronácea o más anaranjada es completamente normal no quiere decir que nuestro animal tenga un sangrado en orina que esa es otra de las cosas que muchas veces la gente tiene dudas o se alarma y tal a ver esto que voy a decir que nadie me lo tome como una regla exacta por favor ¿vale? pero si en algún momento tenéis dudas podéis echar un chorrito de agua oxigenada encima de la orina si hay sangre burbujeará pero claro tiene que haber gran cantidad de sangre como para que burbujee ya os digo que por favor que nadie me lo tome como una regla exacta y que nadie deje de ir al veterinario por esto que yo estoy diciendo pero sí que en un momento dado si tienes duda o estás así muy asustado pues bueno puedes echarle un poquito de agua oxigenada y ver qué pasa sí, sí ahí con esta cobaya que menciono Trisky que ellos ya lo conocen que tenía esta predisposición a los cálculos recuerdo que tenía cada cierto tiempo como tenía este problema solía tener como una cistitis o como problemas o sea la veterinaria me decía como que la fricción de la arenilla esta del calcio como que le hacía herida y entonces había como sangre en la orina pero claro yo no la veía la orina se veía perfectamente normal pero al hacerle el análisis de orina yo decía que sí que salían que había restos de sangre vaya es importante llevarlos al veterinario cuando se hace un cambio en la alimentación intentar que siempre sea poquito a poco ¿verdad? sí claro o sea yo cuando recomiendo porque hay mucha gente que dice no es que la he comprado en la tienda y me han dicho que es que hasta que no tenga seis meses no puede comer verduras escucha una cobaya en vida silvestre o sea no de repente tiene seis meses y ya se le cambia el chip y ya es en plan ahora ya puedo comer verduras sube de nivel la coña sí es que no entiendo muy bien esas lógicas con los gatos pasa uy con los gatos con los conejos pasa también yo lo que recomiendo es empezar a introducir hojitas verdes poco a poco porque al final si tú le introduces 20 tipos y algo no le sienta bien no vas a saber qué tipo es el que le ha sentado mal entonces pues bueno un día le voy introduciendo estas hojitas otro día este poquito y vas en aumento pues hoy le doy tres trocitos y mañana le doy cinco es que aparte son delicaditos del intestino yo no tengo que meterle una cosita nueva y ya notas una diferencia claro sí entonces claro pues esto es como un bebé al final tú no empiezas dándole 50 cosas a la vez empiezas poco a poco introduciendo su alimentación en cosas que vas probando pues esto al final es un poco lo mismo al inicio pues tiene que ser poco a poco claro y si ves que algo no le sienta bien pues no pasa nada lo descartas sigues con otras cosas y ya iremos probando más adelante no pasa nada así a veces es paciencia y es calma y ya está que tampoco hay que agobiarse cuando una cobaya se rasca mucho que esto también es algo que nos preguntan muchísimo pero claro causas hay muchas ¿verdad? sí claro a ver una cobaya que se rasque mucho puede ser desde que tenga piojitos tenga parásitos externos desde que tenga un problema hepático por ejemplo los problemas hepáticos producen picor también producen prunito en los animales puede ser hongos en fin hay mucha variedad de enfermedades que pueden producir que el animal se rasque claro diferente es que tú en un momento dado te pica te rascas y ya está eso es normal o sea que el animal de vez en cuando se rasque es completamente normal igual que nos pasa a nosotros igual que le puede pasar a otro animal que se rasque en un momento y punto otra cosa diferente es que estés así tres horas pues hombre si estás ahí dale que te pego al final el animal acaba teniendo primero un problema porque se acaba haciendo heridas y hay que saber cuál es el problema cuál es la base del problema para que el animal esté rascándose todo el tiempo que por ahí preguntan de causas de alopecia pues lo mismo causas de alopecia puede ser desde que tenga hongos hasta que tenga una enfermedad hormonal vale que en hembras pasa también con los quistes ováricos normalmente suele ser bilateral tienen ciertas características pero bueno que también hay que hay que tener en cuenta esas cosas que si el animal se rasca mucho pues acabará dañándose esa zona de pelo y acabará teniendo alopecia que eso obviamente lo tiene que revisar un veterinario en persona revisando al animal cogiendo unas muestras de pelo unas muestras para ver si hay parásitos y comprobar qué pasa ahí claro sobre todo si se ve como mucha descarga macio con mucha caspa o eso morderse como yo a mí he pasado con una de mis cobayas que tiene tendencia a problemas de piel y cuando ha tenido como una dermatitis se mordía o sea en lugar de rascarse se mordía y de forma insistente entonces ahí ya sabes que uy esto es raro no está rascando se está mordiendo claro normalmente cuando los animales pasan a morderse o sea porque una cosa es rascarse y otra cosa ya es morderte normalmente cuando se muerden ya es porque les pica muchísimo no suele ser el primer digamos síntoma de picor pero claro si les pica mucho pues ya pasan a otro nivel pobres ya que comentábamos lo de los quistes ováricos en cobayas son muy frecuentes qué podemos hacer para prevenirlos y si recomiendas la esterilización sí son súper comunes en cobayas muy 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 comunes y la única manera de evitarlos a día de hoy al menos es esterilizando normalmente en cobayas no es necesario quitar útero normalmente solo con quitar ovarios no es como en conejas por ejemplo o en otros animales que sí que quitas haces ovario esterectomía que se llama que quitas ovarios y útero en ellas solamente se puede quitar ovario y con eso suficiente pero tienen un alto índice de desarrollar quistes una vez que han desarrollado esos quistes lo que puedes hacer es funcionarlos para vaciarlos y dar tratamientos hormonales pero claro lo ideal siempre es esterilizar al animal y luego recomiendo también esterilizar machos porque los machos tienen mucha tendencia o pueden tener mucha tendencia a desarrollar tumores de mama igual que pasa en humana que también hay hombres que pueden desarrollar tumores de mama las ratas por ejemplo también son muy propensas las cobayas lo son en otras especies no pero a ellos les puede pasar entonces recomiendo también esterilizar tanto machos como hembras y por supuestísimo esterilizar machos y hembras si van a convivir juntos o sea eso en fin que luego vienen las covallitas y que luego vienen los abandonos y que luego vienen mil cosas entonces pues bueno seamos todos un poquito responsables y sensatos el otro día vi un comentario que nos dejaron no sé si fue en facebook de una chica que tuvo que o sea el subveterinario tuvo que eutanasiar a la covallita porque estaba embarazada y por complicaciones en el parto pues que no no salió bien por eso es muy importante el tema de si uno se plantea que sus covallas se reproduzcan que yo siempre digo que no soy partidaria mejor adoptar nuevas covallas y darles una vida a las covallas que ya están buscando familia pero si uno se lo plantea al menos hacerlo bien consultar con un veterinario de exóticos darle cierto seguimiento a ver obviamente no deja de ser una cirugía no deja de tener un riesgo anestésico y además las covallas por ser el animal que es por ser una covalla ya está no tiene más tiene más riesgo que otros animales como puede ser un perro o un gato la gente que está mucho acostumbrados a tratar con covallas pues obviamente te vas especializando vas estudiando vas cambiando los protocolos vas pues bueno mejorando un poco también las anestesias con estudios que van saliendo y con artículos y con compañeros que hablas en fin pero el riesgo anestésico pues está y yo sé que eso al cuidador al final pues le tira mucho para atrás es algo que pues que no gusta porque al final pues estás nervioso obviamente pues porque tiene que pasar por un por un procedimiento quirúrgico pero hombre yo la experiencia desde luego que tengo en ocho años trabajando con exóticos no mueren tantas como las que pensamos quiero decir que el riesgo anestésico está pero que pues bueno también nosotros cuando nos metemos a quirófano siempre puedes tener un shock anafiláctico por alguna medicación siempre puedes tener algo que no vaya bien pero bueno yo animaría a la gente que por lo menos le dé una vuelta que lo piense que se informe bien que su veterinario le explique como es el procedimiento que le enseñe incluso yo cuando vienen a consulta si hace falta les enseño el quirófano y les enseño como va a estar el animal y mira y va a estar conectado a esa máquina y vamos a hacer tal y cual porque al final el precio también va en todo eso y cuando aquí te cuesta 100 y en el otro sitio te cuesta 30 normalmente la gente dice ay pues es que este es un carero y me cuesta 100 cuando me va a hacer lo mismo que el de 30 no señores esto no podría ser así eso es algo que de verdad lucho un montón con eso porque es que el que te cuesta 30 primero que premedicación va a usar que le va a dar un mochazo con un palo a la cobaya y me lo va a dejar atontada para meter al quirófano o le va a poner una premedicación como toca por favor que es que esas cosas cuestan dinero entonces todo va a ir qué suturas va a usar qué material el material está esterilizado es una persona que sabe de exóticos es una persona que está formada actualizada claro le van a poner luego medicación para cuando se despierte que no tenga un parón digestivo me va a dar medicación para casa me va a dar unas pautas me va a explicar en fin todo eso va en el precio yo entiendo que es muy llamativo cuando en un lado te cuesta 30 y en el otro 100 decir uy no no yo me voy al de 30 así total va a ser solo esterilizar pues es que a lo mejor ¿vale? a lo mejor no es solo esterilizar entonces cuidadito con esas cosas porque bueno en fin es que me ha pasado de que alguien no quiere venir a esterilizar con nosotros a ese procedimiento porque dije no es que en el otro lado me cuesta menos y al final tener que venir de urgencia porque no ha ido bien porque hay que darle una medicación porque está en parada digestiva porque se ha complicado en fin lo que sea y te acabas gastando el dinero y más y más eso es y más que esas cosas yo entiendo porque al final el cuidador no sabe diferenciar y no entiende porque en un sitio cuesta una cosa y otra entonces lo explico para que la gente lo sepa y a mí me gusta ser muy sincera y explicarle a la gente bueno ya ves que tengo rollo para rato me gusta que la gente sepa y a mí si me tienen que intervenir de algo me gustaría que a mí el cirujano o el anestesista me explicase y me diría mira vamos a hacer esto esto y esto te deja más tranquila y sabes por lo que estás pagando sobre todo porque la persona no va a estar ahí para verlo con lo cual pues por lo menos que esté tranquila confiando en lo que en lo que vas a hacer hay que buscar buenos profesionales y comunicarnos también nosotros también tenemos la responsabilidad a veces de preguntar porque muchas veces nos quedamos con la duda nos vamos y nos quedamos luego rayados pensando mejor preguntar a veces hay que va a pensar el veterinario de mí pues no va a pensar nada quiero decir si tú no eres veterinario si fueses veterinario no estaríamos en esta situación lo operarías tú y ya está entonces el veterinario no va a pensar nada raro o no debería al menos yo no pienso nada raro cuando la gente me pregunta cosas Grecia nos pregunta si tienes consulta presencial yo trabajo en Valencia trabajo en una clínica que se llama Faunatopía si son problemas comportamentales o tema de dietas o temas digamos que podamos hacer online sí que tengo asesorías pero claro a veces muchas veces de hecho no puedo asesorar a nivel online porque son cosas o si alguien me manda una foto o me dice oye ¿qué hago? pues normalmente solo decirle vete a tu veterinario o busca un veterinario porque obviamente yo no te puedo ayudar hacer pruebas y verlo en persona digamos exacto ver al animal pesarle ver todo porque obviamente te da muchísima información también había otra pregunta por aquí que también estaba interesante sobre el tema de los quistes ováricos ¿cuáles son los síntomas para saber que nuestra cobaya pues puede tener este problema? normalmente se suele ver una alopecia bilateral una alopecia bilateral además es que suele ser bastante simétrica es una alopecia que se da en los dos flancos o sea si tuviésemos a la cobayita digamos como mirando hacia adelante ¿vale? mirando hacia el móvil y tuviésemos su culete así hacia nosotros pues normalmente en la zona de la espalda suelen darse ese tipo de alopecia bilateral además es que ya os digo es muy simétrica es muy es muy llamativo es cierto que las cobayitas tienen ese cuerpito de pera pero se les suele acentuar mucho más o sea se les suele hacer como una barriga mucho más redondeada hacia los lados ¿vale? siempre siendo hembra obviamente si el macho es muy gordo es que está gordo es que hay que bajarle un poco o hacer más ejercicio pero o sea si está esterilizada esto no tiene ningún sentido lo que os estoy contando entonces normalmente suelen ser ese tipo de comportamiento muy rara vez suelen darse así como en otras enfermedades los animales siguen comiendo siguen haciendo caca o sea normalmente suelen tener un comportamiento más normal pero es cierto que nos damos cuenta por el tema de la alopecia o por eso que ya te llama un poco la atención que dices uy que gordita se ha puesto lo de la forma no lo había pensado pero claro depende también del tamaño del quiste ¿no? cuando son pequeñitas yo te digo en quistes ya muy grandes que se llegan a pues eso a bombar un poco más hacia los laditos aunque normalmente para que te dé una alopecia tiene que ser quistes ya avanzados eso es el tema de si las cobayas se van a prohibir como animal de compañía que esto ya bueno los medios de comunicación han hecho un monte de nada vamos pero bueno así para no que nos lleve mucho tiempo simplemente decir que nuestro perfil hemos hecho una publicación que está fijada al inicio del perfil yo tengo también una sí, sí, sí la vi porque está habiendo mucho boom con todo este tema y exacto aclarar que todavía no está vigente que no está todavía ni siquiera o sea es un proyecto de ley que se está pensando que todavía no se ha hecho nada que en el momento que salga la ley tienen hasta 48 meses para poder ponerla en vigor y que tienen que hacer una lista positiva de animales en fin tiene mucho trabajo que la gente esté tranquila que no empiecen a abandonar animales que no se vuelva la gente loca ¿vale? que de momento no hay nada en vigor podéis seguir teniendo a vuestros pequeños creo que hay otras cosas más importantes que hay que regular antes que los animales exóticos o al menos muchos de los animales exóticos que tenemos o con los que convivimos exacto y los medios de comunicación nos están ayudando es que yo he visto medios que rotundamente ya decían se van a prohibir cobayas, colegios no sé qué con 20.000 euros bueno unas barbaridades que dices por favor señores es increíble es que lo único que vamos a conseguir con todo esto es que la gente empiece a abandonar que llegado el momento en el que se decida algo si es que se decide que las cobayas no se pueden tener que lo dudo pero bueno si es que llega el momento harán también pues un tendrán un tiempo de legalización para que la gente legalice sus animales en fin como se ha hecho con otras especies como las tortugas estas de Florida que también son las tortugas sí, sí hay muchas especies que son invasoras y se ha dado un margen y un plazo para poder legalizarlas creo que ha quedado un directo muy completo hemos respondido muchas cositas obviamente muchas preguntas por ahí en medio que contestar pero bueno que sí siempre queda exacto tanto en mi en mi perfil como en el de cobayas pues bueno ya sabéis que tenéis muchísima información yo pues bueno al final mi perfil es muy variado y es muy extenso porque tengo que hablar de muchas especies y muchos animales entonces voy subiendo cosas poco a poco para agradar a todo el mundo porque al final no solo podemos hablar de conejos de cobayas y de periquitos ya sabéis seguirla Exotips muchas gracias Sara de verdad por haber aceptado hacer el directo y por toda la información que nos has compartido a ti me ha hecho mucho y a mí también aparte como es el primero pues aún más espero que hagamos otro día en el futuro otro otro directo hablando de otro tema claro que sí madre mía las cobayas dan para rato así que nada bueno gracias a todos los que han asistido y los que lo vean después pues por supuestísimo gracias también a ellos que al final lo que decíamos aquí estamos todos para aprender y para seguir evolucionando y nada muchas gracias a ti por bueno por invitarme a tu pequeño pequeño gran espacio porque es grande así que nada y gracias también pues por seguir difundiendo cosas y que al final entre todos cambiaremos mentes y cambiaremos ideas la unión hace la fuerza bueno chao hasta luego chao 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 chao